de las regiones del mundo, Guatemala también se une al repudio por la invasión de Ucrania. Damos lectura al comunicado que ha sido publicado a través de las cuentas de las redes sociales del gobierno de nuestro país de manera literal. Dice lo siguiente, el gobierno de la República de Guatemala expresa su profunda preocupación por la invasión de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia al territorio soberano de Ucrania. Asimismo se suma a la condena global por este acto injustificado que amenaza la vida de cientos de miles de personas en esa región, así como la estabilidad y la seguridad mundial. Además, expresa su solidaridad al pueblo y gobierno de Ucrania ante el ataque militar y apela a las gestiones diplomáticas por un cese inmediato de toda agresión. El desalojo inmediato de los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas rusas como país de vocación pacifista insta a las partes involucradas a buscar una solución diplomática que permita una salida en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Guatemala, como país miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas y en observancia del derecho internacional, promoverá una ofensiva diplomática en los foros multilaterales para que se respete de manera irrestricta la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El gobierno de la República de Guatemala exhorta a todos los organismos internacionales a intensificar los esfuerzos que permitan alcanzar una pronta solución y garantizar la paz a nivel global. Guatemala, 24 de febrero de la República de Guatemala.